Tenemos un tema más, tenemos un tema más de sonido, que dice la presencia de la participación del señor, por eso vamos a hablar. Vamos a hablar señoras y señores en esta noche, el tema que todo el mundo conoce, que es una cosa buena, pero esta noche nosotros lo notizamos como el tema de la cumbia de Paquita del Banco. Aquí bailamos esta noche, todo cómodo, Samoso. Cuántimo tema y nos pasamos en la cantidad, señores, muchas gracias. Record. Banda de competiciones. Banda de competiciones. Último tempo para la plantita hermosa, la chica Tayeli, el más hermoso, es el más real. Último tempo para la plantita hermosa, la chica Tayeli, el más hermoso, es el más hermoso, es el más hermoso. Último tempo para la plantita hermosa, la chica Tayeli, el más hermoso, es el más hermoso, es el más hermoso. Último tempo para la plantita hermosa, la plantita hermosa, la plantita hermosa, es el más hermoso, es el más hermoso, es el más hermoso. Último tempo para la plantita hermosa, la plantita hermosa, es el más hermoso, es el más hermoso. Último tempo para la plantita hermosa, la plantita hermosa, la plantita hermosa, es el más hermoso. Último tempo para la plantita hermosa, 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 es el más hermoso. No, 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 no No, no, no No, 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 no